Más de 70 menores de seis escuelas diferentes de Pérez Celedón se hicieron presentes en la escuela Las Lagunas para participar un año más de la final cantonal de ajedrez. En esta oportunidad la sede le correspondió a la Escuela Las Lagunas, un centro educativo que ha ganado durante varios años en diferentes categorías del deporte ciencia. Las Lagunas tiene, es una responsabilidad nuestra a raíz de la experiencia que tenemos en torneos centroamericanos, nacionales y regionales, no podíamos hacer menos que organizar también las etapas circuitales y regionales cuando así se nos pide, porque tenemos la experiencia para hacer de este evento una actividad bonita para los niños, un buen recuerdo para que los niños que nos visitan se estimulen a seguir participando en el ajedrez. El grupo de ajedrez de la escuela es enorme, máxime, que también estamos hablando de que en esta escuela se entrena la parte de cantonal, de parajuegos nacionales, entonces hay un comité de padres de familia de ajedrez que son los que nos apoyan aquí en la actividad. Gran responsabilidad, podríamos decir, ¿verdad? También. Sí, o sea, nosotros aquí venimos a ganar, ¿verdad? Porque la tradición lo dice, porque son diez años de estar ganando en Pérez Celedón. Un detalle que resaltan en la organización y dirección del ajedrez es el aumento en la participación de jóvenes en este deporte que, más allá de estresas físicas, involucra habilidades mentales y un alto grado de concentración. Sí, no, la verdad es que tengo en esto, tengo unos 18 años de estar y cada año vamos creciendo cada vez más. El ajedrez era muy poquitos, eran contados con la mano y ahora tenemos gran participación de chicos de las zonas rurales de Pérez Celedón y las zonas urbanas y estamos muy contentos de ver tantos niños que les gusta el deporte de ciencia y ya hay más que escoger, hay profesores que yo los admiro que están haciendo el proceso en las escuelas y ahí estamos muy anuentes a ayudar, a ir a talleres, a ir a hacer un club en alguna escuela y ahí estamos con las puertas abiertas, también aquí entrenamos los sábados de 9 a 2 de la tarde, están cordialmente invitados como siempre, se les dice a estas escuelas que pueden venir aquí para que vayan subiendo el nivel. Los menores disfrutaron a más no poder esta oportunidad de participar en este torneo de ajedrez que busca a los representantes de Pérez Celedón en la final regional. Me ha gustado muy bien, a mí me ha gustado toda la vida el ajedrez, igual que mi hermana. ¿Cómo hace usted tan chiquitica para jugar ajedrez? ¿Quién le dijo que jugara ajedrez? ¿Cómo le agarró el gusto? A mí me agarró el gusto fue por mi hermana que me empezó a enseñar. Es que yo vi a una compañera jugar, entonces ella me interesó. ¿Y cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? Me metí a ajedrez y el profe me enseñó. ¿Y qué le ha parecido? Porque ajedrez es complicado jugarlo a veces, ¿verdad? Hay que estar muy concentrado. Sí. ¿Y hoy con esperanza de ganar? Sí. El profe Fernando fue el que me enseñó, él es muy bueno y yo apenas llevo un mes jugando. ¿Y qué le ha parecido jugar ajedrez? Es bien bonito. ¿Qué es lo que más le gusta del ajedrez? Que uno aprende muchas cosas. Hay que estar muy concentrado, ¿verdad, ajedrez? Sí, eso sí. El torneo contó con las categorías A y B, tanto en masculino como femenino, y también en la categoría colectivo. Así, así, está bien. Gracias.